Para descomponer un número nos preguntamos a ver, ¿este número se podrá dividir de forma exacta entre 2? Sí, porque termina en cifra par, ¿verdad? Así que entre 2, divide si queda 377. Ya está. Como ya no termina en cifra par, ya no se puede dividir entre 2. Ahora, para saber si se puede entre 3, sumas las cifras. 3 más 7 más 7 sale 17, pero 17 no se puede dividir entre 3, así que ese número tampoco. Tampoco se puede entre 5 porque no termina ni en 0 ni en 5. Y así, entre ninguno de estos va a salir exacto si es que lo divides, pero si lo divides entre 13 verás que sí. Entre 13 resulta 29. Ahora, 29 es un número primo como los que están abajo, es decir, solo se le puede dividir entre sí mismo para que salga exacto. 29 entre 29 queda 1. Como ya quedó 1, termina ahí y ahora lo que está por este lado escribimos acá, pero una sola vez cada número. O sea, en caso de que se repitan, acá una sola vez también. Y en el exponente la cantidad de veces. El número 2, por ejemplo, aparece una sola vez, así que exponente 1. Bueno, 13 también, 29 también una sola vez. Como es exponente 1, no hace falta colocarse, sobreentiende que está ahí, así que esta sería la descomposición. Y estos tres números son sus factores primos. Y ahí termina.